Muy buenas gente, aquí vamos con la segunda parte de la teoría, que habría pasado si Eren llegar tuviese el poder del titán colosal. Bien, aquí vamos. Bien, en la parte anterior nos quedamos cuando Eren es comido por un titán, entonces... Eren, por su odio y su ira, decidiría... activaría su poder titánico. Y sabemos que el titán colosal tiene un poder oculto, cuando está muy enojado y el objetivo es matar, exterminar. Tiene el poder de hacer una bomba, una mini bomba atómica, así que así mismo ocurriría. Eren dentro del titán ocasionaría la bomba nuclear titán colosal, y se transformaría en el titán colosal, Eren. Mientras que más afuera, la fuerza de la explosión sería muy fuerte. Claro que Armin y Mikasa lograrían sobrevivir, no solo porque un titán les cubrió y que luego cayeron en una casa. También, las casas que estaban cerca y los titanes que estaban también más cerca, fueron destruidos, fueron desintegrados. Eren sigue avanzando, buscando titanes. Algunos titanes logran sobrevivir. Aquellos titanes que logran sobrevivir intentan comerse a Eren, pero Eren les lanza patadas fuera de las murallas. Y sabemos que a esa altura, los titanes se rompen el cuello y mueren. Y así seguiría con los restos de los titanes. Mientras que debido a la cantidad de titanes que había en el cuartel general, los titanes recibieron el impacto y varios, repito, varios miembros de los reclutas logran sobrevivir. Incluido Jan, Marco, Reiner, Bertolt y Annie. Que a lo lejos, al poder salir, ven que no hay ningún titán afuera. Y entonces, ahí se dan cuenta del titán gigantesco que está ahí afuera. Después de eso, el titán empieza a evaporarse y de eso sale Eren. Mikasa se alegra de que Eren esté vivo. Y entonces, ocurriría las cosas casi de la misma manera. Diciéndole, ¿qué es usted? ¿Titán o un humano? Bueno, luego, con Dogpix desapareciendo y convenciéndolos de que podrían usarlo para cerrar el muro. Eren, de la misma manera, se queda inconsciente. Luego logran despertarlo y luego Eren, transformando en titán colosal, lograría tapar el muro. Luego ocurriría el juicio de Eren, en el cual el cuerpo de exploración se queda con la custodia de Eren Yegar. Se mudarían a un castillo viejo, lo repararían, lo pintarían. Y luego ocurriría la 53ª expedición más allá de los muros. ¡Pum! Sonaría una bengala negra. Dijeron, ¿es una normal? Y entonces aparecería el titán hembra. Debido a la intervención de Armin, Reiner se entera de la posición de Eren y le avisa al titán hembra. Por lo que el titán hembra va contra Eren. El escuadrón de Levi se enfrenta al titán hembra. Ya que Eren sabía que debido a su tamaño gigantesco, su velocidad es muy lenta y no podría contra él en estas condiciones. Pero aún así, entonces el escuadrón de Levi muere. Después, Eren pese a todo, decide convertirse en titán colosal y atacar. Pero, ¿qué ocurre? Debido a su lentitud, el titán hembra logra endurecerse, logra atacar en su garganta y logra sacar a Eren de su nuca. Y como en la historia original, Mikasa estaría allí, intentaría liberarle, no podría. Entonces vendría Levi, le lograría sacar a Eren del titán hembra, pero se lesionaría la pierna. Más allá, harían la misma trampa que en la historia original, en la cual Annie se transformaría en titán hembra en Thrust. En esta ocasión, aunque Eren sí, una vez más, no puede transformarse en el titán, tiene dudas. Lo haría, y cuando se convierte en el titán colosal, para poder atacarla, decide hacer su... Intenta hacer de nuevo su explosión nuclear, pero no logra. Lo que logra hacer es hacer una explosión de vapor, en la cual destruye todo a su paso y el titán hembra logra distraerse. En lo que se distrae, Mikasa logra atacarlo. La explosión es tan fuerte que logra desrumbar un trozo de muralla. Después de eso, para evitar ser capturada, se hace un cristal. Pero, el capturar a Annie no fue un problema tan rápido, porque próximamente ocurriría la aparición del titán Simio. Quien se enfrentaría a Mike, le vencería, Mike sería comido. Y así mismo, como en la historia original, los reclutas serían enviados a hacer la evacuación. Luego pasarían la noche en el castillo Utgare, donde aparecerían los titanes. Nanaba y los demás serían asesinados, serían comidos por los titanes. Ymir decidiría revelar un secreto, se convertiría en el titán Mandíbula, combatiría contra los demás titanes, casi moriría hasta que fue salvada por el cuerpo de exploración. Luego de eso, después de los conflictos mentales entre Reiner, por ver al titán que se comió Marcelo hace mucho tiempo. Le dice, Eren, tengo que confesarte algo, yo soy el titán acorazado, mi amigo es un titán. Y nosotros queremos que vengas con nosotros. Eren se niega, luego de eso, Mikasa los ataca, se convierten respectivamente en el titán colosal, perdón, en el titán acorazado y el titán atacante respectivamente. Eren también se transforma. En esta ocasión, debido a circunstancias, Reiner es el que se queda arriba de la muralla y Vertol, como titán atacante, se enfrentaría al titán colosal. Pero no logran hacerse nada entre ellos. Mientras que el cuerpo de exploración tampoco logra hacerle nada al acorazado debido a su fuerte curaza. Pero se dan cuenta que algunas partes del titán acorazado no pueden ser dañadas porque no tiene su armadura ahí. Mientras que el titán atacante de Vertol está siendo ahorcado por Eren. Entonces ocurre lo esperable. Entonces, Reiner salta de la muralla a la nuca de Eren colosal y logra arrancarlo de ahí. Luego ocurriría de la misma manera en la cual Eren sería secuestrado por Reiner y Vertol. Se llevarían a Ymir con ellos. Ymir le diría que se llevan a Historia. Luego, el cuerpo de exploración iría con un montón de titanes a enfrentarse a Reiner y Vertol. A lo cual Eren es libre. Luego, no se puede transformar en el titán. Hans muere. Luego aparece el titán, se orienta hace muchos años. Eren activa la coordenada y logra alejar a Reiner, Vertol e Ymir. Luego, volverían a la muralla en donde estarían... Ah, viendo, arreglándose la nueva situación. Eren se reencontraría con su madre y le contaría lo ocurrido. Ya que, bueno, si se preguntan qué pasó con la madre de Eren. Bueno, la madre de Eren sigue viva en esta versión. Así que, bueno, la madre estuvo en el juicio, vio al juicio, temía lo peor. Y pese a todo, irónicamente, aunque la madre al principio se negaba a que Eren fuese al cuerpo de exploración, al entender su poder, le dejó ir. Bueno, además que no tenía otra obligación porque era o se une al cuerpo de exploración o muere. Luego, Eren se reencontraría con su madre, le contaría lo ocurrido. La madre se preocuparía mucho, pero Eren le diría que está bien. Luego harían las pruebas donde descubrirían el fundimiento y que Eren, al estar mucho tiempo en su cuerpo, se funde, se hace flaco. Y descubrirían que el titán colosal de Eren tiene el poder de botar mucho vapor a voluntad. Luego, en esta parte ocurre el arco de insurrección, la cual, debido a lo largo y aburrido que es, voy a saltármelo. Voy a saltarme la aparición de Kenny Ackerman, los misterios de los Ackerman, todo eso. Y me voy a poner la parte en la que Rod secuestra a Eren. Bien, en esta parte, Eren aceptaría que fuese comido. E historia también, solo que aparecería Kenny, intervendría, le diría que solo le quiere porque necesita un sucesor. A lo que deciden hacer una batalla de titanes en la cual le entrega el suero titán. Pero historia se niega a tomar el suero titán, a lo que Rod Reiss toma el suero titán, se convertiría en el titán mega colosal. El titán mega colosal, debido a que la, bueno, evidentemente Grisha Yager destruyó la capilla hace mucho tiempo, no habría daños más colaterales de los que ya están hechos. Y debido a que es un titán anormal, se comería al cuerpo antihumano, o sea, el cuerpo antipersonal. A lo cual solo Kenny lograría sobrevivir. Kenny, y se encontraría con su sobrino y le daría el suero. Mientras que, más a lo lejos, el titán mega colosal logra llegar a la, a otro distrito. Entonces, ocurriría lo mismo que en la historia original en la cual historia mata a su padre. Y luego, más adelante, historia es elegida a la nueva reina de las murallas. Bueno, eso es todo por ahora. ¿Qué esperas en la próxima parte? Escríbelo en los comentarios.